Ahora nos acompaña en el programa Moisés Sánchez Riquelme, secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información para analizar la situación del acceso a la información pública y el estado de la libertad de expresión en Nicaragua y el resto de América Latina. Muchas gracias por acompañarnos Moisés. Muchas gracias esta noche por la invitación. Seguiremos platicando también con el profesor Rochú porque es un tema que el Observatorio de Medios de Cinco también ha tomado, le ha dado mucho seguimiento. Pero me gustaría comenzar con el profesor. El Observatorio publicó el año pasado un informe sobre el estado de la ley de acceso a la información pública en Nicaragua. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de este informe? El principal hallazgo es que la ley de acceso a la información pública no funciona. Es decir, independientemente de que exista la creación en los ministerios y en algunas instituciones de las oficinas de acceso a la información pública, lo real es que no existe voluntad política de parte del gobierno para que los ministerios de estado y las alcaldías presenten sus informaciones. Incluso la alcaldía de Managua que durante una época había accedido a brindar información en estos últimos años ha venido en un declive sumamente sensible. También el otro problema es que los periodistas tampoco se han animado. E independientemente de que se trate de una ley ciudadana, tampoco la ciudadanía, independientemente de que hubo un esfuerzo de la Fundación Chamorro de buscar cómo en distintos municipios invitar y se participó con la ciudadanía para ver si los encauzaba a la utilización de la ley de acceso a la información pública. Pero en términos generales el resultado para nosotros es que la ley se encuentra casi en un punto muerto. Moisés, es paradójico esto. Es decir, en América Latina se ha avanzado bastante sobre el tema. Ya varios países como Nicaragua han aprobado leyes que exigen a las instituciones del estado dar cuenta del trabajo público. ¿Qué es lo que está pasando en la región? ¿Es el mismo contexto de lo que pasa en Nicaragua? La verdad es que hay muchos países que tienen leyes, pero también es cierto que hay países que han tenido mejores procesos de implementación y que incluso cuentan con órganos garantes de acceso a la información pública, que son entidades autónomas e independientes encargadas de velar por resolver los conflictos entre el ciudadano y el estado cuando no hay respuesta a una solicitud o cuando la respuesta es insatisfactoria. Naturalmente, desde la Alianza Regional por la Libre Expresión, hemos investigado esos temas en diversos informes Saber Más que es el último que lanzamos, se refirió justamente a los órganos garantes de la región en América. Nicaragua naturalmente tiene una ley de acceso a la información y justamente nuestra presencia en este país corresponde a una invitación de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para poder discutir desde una perspectiva americana cuáles son los alcances y las oportunidades que existen para Nicaragua desde el punto de vista internacional, de cómo ponerse en la línea de lo que dicen los estándares internacionales. Hay un evento que se va a realizar mañana en el Holiday Inn a las 10 de la mañana donde se va a discutir esto y hay invitados internacionales de Paraguay y también de República Dominicana, miembros de la Alianza Regional, que fueron invitados por la Fundación justamente para debatir estos temas. El gobierno de Nicaragua públicamente ha dicho que, o ha centralizado públicamente la información y hay una política de secretismo respecto al funcionamiento del Estado. ¿Cómo afecta eso la democracia, el Estado de Derecho en nuestros países? El acceso a la información es un pilar fundamental de la democracia. Es la base para la libre circulación de la opinión y de la información, base de la generación de la opinión pública. Si no hay circulación de información, no hay opinión pública y por lo tanto no hay un debate democrático. Hay muchos desafíos que se presentan en muchos países en la región. Tener una ley es un punto de partida, pero lo que sí está claro es que es necesario implementarlas. Si uno mira otras democracias de la región, se va a dar cuenta, y que tienen procesos consolidados, que existe una amplia apertura de mucha información respecto del funcionamiento del Estado. Desde las remuneraciones de los funcionarios públicos, desde la forma de toma de decisiones, la transparencia de las contrataciones, por una parte, y por la otra también mucha información disponible de aspectos que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, con su desarrollo, en el fondo que tiene que ver con sus derechos económicos, sociales y culturales, educación, salud, vivienda, etc. Hay una amplia gama de formas en las cuales el Estado se puede abrir para transformar el acceso a la información en una cosa totalmente útil al ciudadano. El acceso a la información, más que una herramienta para perseguir al Estado, es una herramienta que ayuda al Estado a recibir información por parte de los ciudadanos de sus inquietudes y de esa manera también es una posibilidad y una oportunidad para mejorar la gestión. Bien. Respecto a los usuarios, ¿cómo es el contexto en América Latina? ¿Estas leyes están siendo usadas por los ciudadanos? ¿Los ciudadanos van y exigen información a las instituciones de los Estados? En los países que tienen experiencia más consolida, sí hay una base amplia de ciudadanos que la utilizan. Naturalmente no es la misma cantidad de usuarios que, por ejemplo, utilizan los sistemas administrativos de educación y salud. Naturalmente porque las personas no se levantan pensando que tienen un problema de información. Ellos tienen un problema de salud, de vivienda, de educación y transformar eso en una solicitud de información requiere tal vez un paso adicional que siempre cuesta instalar. Incluso países como México o Chile que tienen experiencias bastante desarrolladas no han podido generar y transformar el derecho en algo masivo. Y justamente por eso la reflexión va en la línea de que no es necesario que el acceso a la información sea masivo para que sea útil. Lo importante del acceso a la información es que exista como posibilidad para los ciudadanos porque así como hay leyes que ejercen efecto disuasivo, la existencia de una regulación que se respete de acceso a la información genera también un nuevo espacio de debate democrático. Cuando los ciudadanos saben de que está la posibilidad de pedir información también lo sabe la entidad pública y por lo tanto la forma de relacionarse cambia. Pero ¿qué ocurre cuando la información no se entrega o ni siquiera es denegada? Es decir, el funcionario por ejemplo en Confidencial publicamos un reportaje hace un par de años sobre el leyes de acceso a información pública y una persona dijo que había pedido al Ministerio de Educación información sobre cómo se realizaron las contrataciones para remodelar dos escuelas en Managua y que con el paso de los años no había tenido ni siquiera una respuesta de recibido, no la solicitud. ¿Qué garantías tiene el ciudadano? ¿Cuál debería ser la institución garante para que se cumplan estas leyes? Bueno, hay dos aspectos a considerar. Lo primero de que hay estándares establecidos a nivel internacional de cómo debe ser la respuesta. La respuesta debe ser oportuna, debe ser completa y también debe ser realizada. Y parece obvio, pero a veces pasa de que en muchos países las solicitudes no se responden. La Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información de la OEA aprobada en el año 2010 justamente establece y da unas reglas claras de cómo se deben respetar estos procedimientos para que realmente se diga que hay un verdadero acceso a la información en un país. Y la respuesta tiene que existir. Puede que no nos guste la respuesta, pero también tiene que existir un mecanismo de reclamo para que esa respuesta pueda tener un canal de discusión por parte del ciudadano. Esos son aspectos claves y esenciales. Profesor Roche, uno de los puntos que ustedes mencionaban en el informe y que llama mucho la atención en Nicaragua y también preocupa por la situación de la libertad de expresión es la concentración de los medios de comunicación. Se habla en Nicaragua de un duopolio. ¿Cómo está afectando esto la libertad de expresión en el país? Desde luego que hay dos efectos inmediatos. El primero tiene que ver con la invisibilización de una gran cantidad de temas donde la ley de acceso a la información lo que presente la oportunidad a los periodistas y a la ciudadanía de buscar cómo esa información que los medios están negando y establecir un vínculo directo entre el gobierno y la familia presidencial que es dueña de un sinnúmero de medios de comunicación pues se ejercería un tipo de presión para que esos temas llamar la atención. Hablaba Sánchez Riquelme de la importancia que tiene la necesidad de esa respuesta que hay y la confianza que habría de tener la ciudadanía para saber que en un determinado momento existe una ley y que se va a ejercer esa presión. Y lo otro es el hecho de que se han invisibilizado también una enorme cantidad de rostros. Es decir, se han eliminado en los programas de opinión y en los programas informativos con una serie de personalidades de distintos ámbitos de la vida nacional porque realmente disienten de las políticas del gobierno. Y yo creo que la contracara de precisamente la democracia no es solo el consentimiento sino también el disentimiento. Y si nosotros no somos capaces de darnos cuenta que en Nicaragua existe un alto índice de intolerancia precisamente Freddy Blandón el día de hoy en el diario La Prensa se refiere a este tema de la intolerancia aludiendo a las últimas situaciones que se han presentado en el país pues yo creo que si nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tiene la ley de acceso porque recordemos que ese fue un instrumento que nace en Nicaragua no por una iniciativa interna sino fue por una demanda de los organismos financieros internacionales. Ahora, yo creo que también hay una especie de pecado original y fue que la ley, la iniciativa, la tomamos gente vinculada con los medios de comunicación eso generó al principio una confusión con la ciudadanía que creyó que era una ley de los periodistas sin embargo yo te señalaba anteriormente que la Fundación Chamorro hizo un esfuerzo para decirle a la gente miren esta es una ley que a la que ustedes pueden recurrir pero lo que vos señalabas Carlos es importantísimo porque precisamente una de las experiencias lamentable es que en una oficina del ejército en Esteli se llevó a presentar una solicitud y quien estaba al frente de la institución le dijo que eso no tenía ninguna razón de ser ahí. Ahora vos hablabas del silencio que hay al menos la ley nuestra habla del silencio administrativo y eso se debe entender de manera positiva transcurrido los 15 días nada más que aquí se entiende a la inversa si a los 15 días no te responde vos debes dejarte por un hecho de que no va a haber absolutamente ninguna respuesta y yo pienso que son estos elementos los que necesariamente deben debatirse en el país y ponerse en alto y a leve para que de alguna manera logremos debatir el tema mientras el tema no esté en la agenda y me alegra que mañana vaya a haber una reunión de esta naturaleza invitado por la Fundación Chamorro porque pienso que esto podría generar una especie de onda expansiva que nos permita darnos cuenta de la importancia que tiene la información para la toma de decisiones de la ciudadanía además del tema del acceso a la información pública ¿cuáles son las otras amenazas que ustedes están viendo desde la institución a la libertad de expresión en el continente? Hay procesos que son generales y que abarcan prácticamente a todos los países de la región cada uno con características muy distintas por supuesto por ejemplo hay fenómenos como el uso y abuso de la publicidad oficial esto es del gasto de recursos públicos que hace el Estado en medios de comunicación para premiar a los medios de opinión favorable o castigar a los que son desfavorables es un fenómeno que se está viendo como un fenómeno general en la región también se está detectando un proceso muy fuerte de control de los medios de comunicación por parte de gobiernos hay un informe que sacamos como alianza regional donde el capítulo Nicaragua lo hizo justamente la fundación Violeta Barrios de Chamorro donde se analiza en todos los países justamente como se está manifestando este proceso y la tendencia es preocupante el relator para la libertad de expresión tiene un mandato en este periodo de elaborar una investigación sobre la propiedad de los medios de comunicación en América porque se está viendo que es una tendencia que si ya era preocupante hace algún tiempo ahora se está transformando en algo extremadamente preocupante hay varios temas más por supuesto pero esos dos son los que este último tiempo están llamando poderosamente la atención bueno muchas gracias Moisés muchas gracias profesor Rochú por acompañarnos hoy en el programa esa es la situación de la libertad de expresión en Nicaragua y América Latina caracterizada en el caso de nuestro país por la falta de acceso a la información pública el secretismo oficial y un ambiente hostil hacia la prensa independiente de la libertad de expresión de la libertad de expresión CC por Antarctica Films Argentina